La balacera registrada este domingo en la casa del arzobispo Emérito Norberto Rivera se trató de una agresión directa, dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. El móvil es efectivamente una agresión directa, señaló ante medios en explanada de la alcaldía Iztapalapa. Terayoke ya identificaron los automóviles en los que huyeron los agresores, y habrían seguido una ruta de escape hacia el Estado de México o Hidalgo, por lo que solicitarán apoyo a las autoridades de dichas entidades. Amieva precisó que los agresores lograron ingresar al domicilio del cardenal, aunque no alcanzan a pasar la zona digamos del garaje, ni de entrar a las habitaciones en donde estaba el señor cardenal. Comentó que, desde ayer se puso en contacto vía telefónica con el cardenal quien le comentó que escuchó los disparos. Además solicitó mantener bajo reserva los detalles sobre la seguridad que mantendrá en su domicilio. La balacera que se desató la tarde de este domingo en la casa de Norberto Rivera, en la colonia Florida en la alcaldía Álvaro Obregón dejó un elemento de la policía bancaria industrial muerto. Este lunes fue localizado uno de los tres implicados en el ataque. Se trata de un individuo de 33 años, con lugar de residencia en Ecatepec, quien se encuentra en un hospital del municipio de Neocalpan, en esa entidad, debidamente custodiado por elementos de la Fiscalía Mexiquense a petición de la PGJ-CDMX. Gracias por ver el video.